¿Qué tal? Vamos a ver cómo pasar la cuenta de Banorte a otro celular para aquellos que residimos. Lo primero, en el nuevo dispositivo, en el nuevo celular, tenemos que conseguir la aplicación de Banorte. Os vais a la Play Store y escribís Banorte. Es esta de aquí, Banorte Móvil. Entonces, cuando la tengáis, la abrís y lo primero que va a deciros... Bueno, voy a enseñarlo desde el principio. Lo primero que os va a decir es que le deis ciertos permisos para que la aplicación pueda funcionar de manera correcta. Entonces, todos los permisos que os vaya preguntando, le dais a que sí. Y, como por ejemplo este de aquí, que serán las notificaciones, el uso de la ubicación y la cámara. Le daréis a Entendido. Y aquí os aparece la pantalla de Inicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para pasar la cuenta de Banorte a este celular? Pues lo que tenemos que hacer es darle a Soy Cliente de Nómina. Le daremos aquí a Iniciar. Y tendremos que, para activar la app, utilizar el INE o IF vigente con la dirección actual. Un celular con la cámara y micrófono, porque esto es lo que nos va a ayudar a identificarnos para activar la app. Y recordad que los datos son confidenciales. Le dais a Continuar. Vale, y aquí, como veis, tenemos toda la serie de pasos que vamos a ir haciendo. Lo único que tenemos que hacer es seguir las indicaciones que nos va haciendo la propia aplicación. Aquí nos da unas recomendaciones que tenemos que seguir. Marcaremos la opción de Acepto otorgar mi consentimiento. Y le daremos a Tomar foto para iniciar con el procedimiento. Que nos pedirá también lo que sería la ubicación para hacerlo correctamente. No voy a explicarlo de manera detallada, porque básicamente es seguir los pasos. Es bastante sencillo, pero cualquier pregunta o cualquier problema que os surja, dejádmelo en comentarios y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!